muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte pues vamos a empezar hoy el día con quien con el marido de maría patiño sí con ricardo rodríguez y por qué ahora lo voy a explicar ricardo rodríguez se ha tenido que ir hasta turquía no te lo pierdas hasta turquía para hacer anuncio de coca-cola y según nos cuentan la noticia está arrasando ahora os voy a contar el anuncio en sí en qué consiste ricardo rodríguez sale en el anuncio de coca-cola y básicamente se ve que os voy a ir poniendo alguna imagen que otra pues se ve una familia en un salón de una casa el padre los dos hermanos pequeños un niño y una niña el marido la mujer que el marido es ricardo rodríguez por supuesto y bueno pues básicamente mientras cocinan uno se va a la nevera saca una botella de coca-cola y se ponen ahí todos a beberlas felices con una musiquita ya está eso es el anuncio y para eso te va a turquía para eso fijaros se tiene que ir a turquía a turquía hacer un anuncio de coca-cola tú será que será que aquí en españa no sé bueno lo que pasa que cada tiene españa a la mejor no lo querrán y por eso se tiene que ir a turquía hacer los anuncios de la coca-cola aquí en españa ha dicho este este aquí no hay no hay tu tía y se tiene que ir a turquía bueno según dicen las noticias está arrasando está arrasando el marido de maría patiño en turquía tú no te lo pierdas no te lo pierdas macho a turquía se ha tenido que ir el pavo que yo no tengo nada contra el marido el marido de maría patiño pero vamos tenés que irte a turquía para que se vean los anuncios tuyos vamos 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 comentar vez que os parece pero ya sabéis para que te va a turquía para que está viendo anuncios en españa muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión